...de los monopatines eléctricos, algo que estamos viendo desde hace unos meses por nuestras calles. El nuevo reglamento puede ser aplicado de manera inmediata, pero su aplicación va a depender de los tiempos de cada Intendencia. Entre otras cosas, los conductores de monopatines, tanto alquilados como particulares, deberán tener elementos de seguridad como cascos y chalecos reflectivos, entre otras cosas. Vamos a tener más detalles con Marcelo Metediera, director de movilidad de la Intendencia de Canelones. Buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes y por la invitación, un gusto. Bueno, empezar. Hablábamos entonces de chalecos y cascos reflectivos, que esto tiene que ver también con la visión de los otros que van por la calle. Pero, ¿en qué quedaron? ¿Por dónde circular? Porque se hablaba de la calzada, si no había ciclovía, de tener seguro, ¿en qué quedó eso? Exacto, bueno, primero, bien rápido, es contextualizar en qué escenario estamos para entender la discusión que venimos dando y el trabajo. Bueno, planteamos, de alguna manera, digo, en mis tiempos jóvenes, por lo menos saltábamos, digo, de la bicicleta a la moto 50 centímetros cubos. En el medio de eso, no existía nada. Pero antes, a ese tiempo, se generó, se creó Reglamento Nacional de Circulación Vial, donde determina, en el año 68, donde determina, de alguna forma, cómo se circula en una bicicleta en la vía pública, por ejemplo. Tenemos normativa Mercosur, que es del año 94, que clasifica los vehículos por tipo de vehículo, y que todo eso está en esos años redactado y regulado. Y cuando hablamos de regulación, hablamos de seguridad para la gente. Eso quiero que se entienda de alguna manera. Entonces, hoy lo que tenemos es una realidad, que tenemos arriba de la mesa una movilidad distinta y que hay que darle un marco regulatorio de seguridad. Eso para contextualizar. Además, llegó de golpe. Llegó, por lo menos, tenía un tercer punto, que es la cuestión de la tecnología. Cómo llega hoy de un día para... Esto, o que hoy se está trabajando, lo que se viene trabajando la Cámara Asesora Vehicular a nivel nacional, tomamos la referencia que tiene España, que hace no más de 5 o 6 meses que empezó con este tipo de movilidad. Que hoy ya está acá, no habían terminado reguladas en España, y hoy ya los teníamos acá. Entonces, la tecnología es algo que también nos permite, o pone en situación... ¿Cuánta gente utiliza los monopatines? Bueno, la verdad, son datos específicos de Montebeo. No sabría decirte cuánto, en cantidad, sí, que viene una tandada de 200 monopatines y que van a venir más. Parecen miles. Exacto. Y que se va a estender. De hecho, en Caliones tenemos alguna propuesta similar. Ahora, lo concreto de lo que se aprobó fue un primer paso. Es un proyecto a nivel nacional, que es lo que dice, bueno, primera cuestión, reconoce el vehículo como un vehículo de movilidad, y le da un marco muy general. Es decir, bueno, si es para... El monopatín. Hablamos en este caso solo del monopatín. Porque llegaron básicamente de alguna empresa y entonces son todos iguales, muy parecidos. Pero después el tipo de vehículos eléctricos puede tener diferencias mínimas y ser más un monopatín, más una moto, más una bici eléctrica. Exacto. Estar en el borde. Bueno, ahí tenemos. El Mercosur clasifica los vehículos por tipo. La categoría L es los vehículos, por ejemplo, de menores de cuatro ruedas. La MNO son vehículos de carga de pasajeros y lo que son zorras y remolques. La segunda pata de lo que estamos trabajando, por eso planteaba lo de poner un contexto, es a nivel nacional con la UNAC, con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Transporte. Ahí se va a reglamentar ese decreto Mercosur, donde se abre el L1, que están, y ahí sí, toda la gama de vehículos que son, bueno, las bicicletas, la bicicleta asistida, los coquitos, las motos chopper, todo eso se va a incluir en esa reglamentación. Y ahí también se va a determinar si el vehículo es empadronado. ¿Las motos están en esta última categoría? Las motos, sí, todos los vehículos menores a cuatro ruedas y que no excedan, la L1 concretamente es que no excedan los 50 kilómetros por hora como velocidad máxima. Ahí entra todo este escenario. Después está el L2, el L3. ¿Cuáles son las motos esas que vemos? Los tipos chopper, las ruedas anchas, por ejemplo, las bicicletas asistidas desarrollan 25 kilómetros por hora, igual que los monopatines. Todo eso se está trabajando específicamente en esa situación. En lo concreto de esto, lo que se acordó fue, bueno, primero, como decíamos, reconocerlo como un vehículo que integra la movilidad, que para el uso comercial cada intendencia tiene que regular los aspectos del negocio, por decirlo de alguna forma, y cómo se va a instrumentar. Cada intendencia tiene que determinar los lugares de estacionamiento. ¿Qué quiere decir para el uso comercial? No, el alquiler. Ah, el alquiler. Cada intendencia tiene que autorizar cómo es la forma, tiene que definir las zonas de estacionamiento, no pueden quedar tirados en cualquier lugar de la vía pública, pero también se le agrega que, bueno, tanto el que comercializa como el que no, tiene que tener seguro, tiene que tener un SOA básico, porque es un medio de transporte, vuelvo a insistir, desarrolla 25 kilómetros por hora de velocidad máxima e interactúa con los riesgos de seguridad que tiene. ¿Pero una bicicleta hoy, por ejemplo, tiene que tener seguro para andar por la calle? La bicicleta no, se verá la bicicleta asistida, que va a desarrollar la misma velocidad que tiene en este caso. ¿Ya había estos dispositivos? O sea, una bicicleta puede desarrollar fácilmente 25 kilómetros por hora. Bueno, está bien. Yo he desarrollado matores velocidades. Hay más bicicletas que... ¿Y si fue el pudo? Sí, claro que sí. Pero digo, seguramente hay gente que anda en bicicleta que es la que está andando con estos... Está claro, pero tenés bicicletas que están asistidas, que tienen un tope a 25 kilómetros, y otros que no. Entonces, hay distintos tipos de movilidad permanentemente que están llegando. No, pero la pregunta es por qué es seguro para andar en monopatín y no seguro para andar en bicicleta, aunque sea bicicleta a pedaño. A ver, vos no insistís. Acá estamos hablando de un vehículo que desarrolla una velocidad que es relativa... A ver, ¿y por dónde circula? ¿Puedes ir más rápido en la bici que en monopatín? ¿Sí por velocidad vas más rápido en la bici que en monopatín? En este caso, el seguro es porque... ¿Y hay muchas más bicis? Porque los que alquilan son las empresas, es por eso el seguro. Bueno, hay un tema de comercialización, está claro. Pero a ver, yo no quiero cerrarme solo a este caso específico. Tenemos un montón de situaciones a analizar. A ver, vamos a decir otro tema para entenderlo. Que una persona que tiene que andar en bicicleta y tiene que tener una edad mínima de 16 años, está desde el año 68. Sí. Y eso no se fiscaliza, no se controla. Y hay cuestiones de que son... Bueno, pero no se ha que fiscalizar. Son las intendencias que tienen que hacer. Nosotros no, no, no. El director de la comunidad todavía que no se... Lo que estoy planteando es dar... A ver, si ustedes quieren decir o quieren plantear, van a multar, van a fiscalizar... Bueno, a ver, hay que dar un contexto razonable a las cosas. Hay que ponerle sentido común. Hay lugares donde hay niños de 12 años que pueden andar en bici. Exacto. Estamos de acuerdo. Entonces, lo que tratamos de hacer es que, bueno, un monopatín hoy circula por la vereda, ¿es el lugar donde tiene que circular? No, tiene que circular en la calle y si hay bicisenda, solo hay bicisenda. Esas son las cosas que nosotros queremos más que nada encuadrar. ¿El tema del seguro? Corta, te quiero preguntar algo, Marcelo, porque recién decías 16 años para la bicicleta. Tienes que andar en la calle si no hay bicisenda. ¿El monopatín con qué edad? Bueno, nosotros estamos trabajando, vuelvo a insistir, en esta otra cuestión a nivel nacional. Hablamos de edad de 16 años también. La empresa, por ejemplo, que comercializa los monopatines habla de 18 años. Digo, vuelvo a insistir en la cuestión de lo rígido de la norma, y lo que cotidianamente se hace. ¿Se entiende? Entonces, hay que dar un contexto a todas estas cuestiones. Yo insisto, estamos discutiendo todos los años de 500 fallecidos por año por problemas de tránsito. Estamos visualizando monopatines con gurises que, bueno, salen y se los alquilará el padre, no sé qué, y no logran frenarlo y se choca contra autos. Personas saliendo de comercios que salen de la vereda y son embestidos por estos monopatines. Entonces, lo que pretendemos es ir al blanco o negro, no, generemos un contexto de seguridad mayor. Y seguramente hay un montón de cosas que habrá que ir afinando, ¿no? No, pero hay una cosa que es real. El otro día hablaba con alguien que da clases en un liceo, decía, muchos chiquilines vienen ahora con el monopatín, lo usan como medio de transporte. Y decía, claro, el tema es que no tienen ni idea del tránsito. O sea, anda a explicarle, no, ahí tenías que ceder la derecha, o ahí carteles del paso y pare, más allá de los semáforos. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Por supuesto, pero capaz que chiquilines que la bicicleta la usan en lugares donde no están en el tránsito. Pero para ir al liceo es alguien más que se suma al tránsito diario, que de por sí el uruguayo no es de respetarlo mucho. Y decía, bueno, ¿de qué lado del carril ir? ¿Qué señalizaciones hay que tener en cuenta? Entiendo, igual es lo mismo que cuando un chiquilina anda en bicicleta. ¿Por qué lado mejor doblar y meterte para que no tenga un auto de frente que no va a ir a tu velocidad? Pero es lo mismo que fuera en bicicleta el liceo. Es lo mismo que fuera en bicicleta. La diferencia es que hoy lo que hay para alquilar y de repente... Sí, sí, lo dije tuyo. ...de eso que es, claro, si no va en la bicicleta propia y ya sabe el tránsito... Pero el problema no es que se alquile algo. No, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aprendan. Ahora, les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un peatón que va cruzando...? A ver, hay una tercera ley de tránsito en el Parlamento donde incluye al ciclista como una persona sujeta a derechos que hoy en la ley no está en la generalidad amparada. Y lo único que salió es si se iba a multar cuando la persona cruzaba el semáforo hablando por celular. Entonces, ¿qué se plantea? ¿Se va a multar? ¿No se va a multar a la cédula? No, ese es el tema. El tema de dar un marco de seguridad al conductor que viene cruzando con luz verde y una persona cruza distraída hablando por celular y también a la persona a cuidar, che, no podés cruzar en luz roja. Entonces, me decís, ¿y cómo lo vas a multar? Y yo qué sé cómo le voy a multar y no sé si lo voy a poder multar. A los que queremos dar un marco de seguridad mayor. Y esto de la bicicleta mayor hay que similar. Pero si hay una reglamentación que pretende dar seguridad, también la multa es la forma coercitiva de que se cumplan las normas. Mirá lo que pasó con el alcohol, mirá lo que pasó con las cámaras y la velocidad. A mí me preocupa que haya una reglamentación que prohíbe a los delivery ir por la vereda y que las intendencias no los controlen. Bueno, nosotros, les puedo decir, en el caso de Canelones, este tipo de vehículos, no se da el caso de Monopatín, pero si el resto, cuando se decretan la vía pública, se los para y se les dice, bueno, no, usted con esto no puede circular. Por la lógica de cómo es Canelones, se lo acompaña hasta la casa o se le habilitan la boleta a circular hasta la casa con día y hora. Hay otras intendencias que directamente lo requisan. Entonces, lo que estamos intentando... Un temidor no le da pelota. O el resto del país no le da corte. Entonces, digo, lo que estamos trabajando son estas tres cosas que en su conjunto nos van a dar un contexto mayor. Yo creo que el problema no es si el tema es el seguro... El problema de fondo, no sé si es asegurarlo el problema, el Monopatín. Yo creo que, vuelvo a insistir, hay una interacción en el tránsito que hay que contemplarla, no hay que ser intolerante. El problema no se va a exigir libreta. Para controlar la amenaza del Monopatín no se va a exigir libreta, digamos, tampoco. No, el Monopatín no es una amenaza, es una nueva movilidad de tránsito que tiene que convivir con el resto del tránsito y con la seguridad peatonal. Y en ese marco, todos los sistemas de movilidad que hay. Está claro que un impacto de un monopatino, una moto eléctrica, como hoy circula arriba de una vereda contra un peatón, es menor que el de una bicicleta, pero el de una bicicleta, perdón, es mayor, pero el de una bicicleta también puede ser mayor que un monopatino o que una persona. No, porque la bicicleta también circula en la vereda, no permanentemente. Está bien, estamos de acuerdo, pero por eso se está planteando que, a ver, la ley de tránsito plantea un... A ver, toman el tema de la Rambla de Montereo y le da un marco... Vemos algunos monopatines verdes y dijimos, no, hay que armar un marco regulatorio. Y la bicicleta que andan todo el día por la vereda... Pero vamos de vuelta, se estoy planteando... Yo sé que tú sos de canelones, pero vamos a la Rambla. En la Rambla lo único que ves es gente corriendo y gente paseando en bicicleta. Bien, la preocupación... Con patines. Vamos de vuelta. Ojo con los patines también. Bueno, aparece entre monopatines verdes y no, marco regulatorio. No, no, no. La bicicleta también entra. De hecho, cuando leas la ley, la tercera ley de tránsito... No, por eso, que no lo controla nadie. Bueno, pero déjame comentártelo. Cuando leas la tercera ley de tránsito que está en el Parlamento, también le hace un marco general para la bicicleta. También se reconoce a la bicicleta que hasta el día de hoy no puede circular en ruta y se le hizo un capítulo para que pueda circular, porque está prohibido, con un marco de seguridad porque se lo reconoce como un ciclista, como un conductor, un actor más en la vía pública. En el caso de la Rambla de Montevideo particularmente, se hizo... Te vas a dar cuenta cuando lo leas. Ahora, hablamos que en las zonas autorizadas se podrá circular. La Rambla es el caso que se puso arriba de la mesa. La Rambla de Ciudad de la Costa es el caso que se puso arriba de la mesa. Entonces, a ver, vuelvo a insistir, no es una cuestión de impertinencia. Tenemos esta realidad. A mí me preocupa más lo siguiente. Vos tenés el hecho de que alguien importa un vehículo y sin importarle si puede circular o no. Y me lo pone en la vía pública y todavía la persona en la que tiene el derecho en exigirlo... No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Ahora sí. O sea, el problema no es el medio, no importa cuál sea, sino el que lo maneja y el resto para poder convivir en el tránsito. Exacto. Y la seguridad. Pregunto, un peatón es responsable de no cruzar en la esquina porque la persona que es contaba las normas del tránsito y de regulación hacen a la convivencia, que es algo que en el país hoy está complejo. En el tránsito, las normas lo que hacen es la convivencia. Tú estás esperando que la otra parte cumpla con eso. Cuando no se cumple, es cuando se procesan los siniestros. Pero bueno, ahí va, conversamos. Gracias. Marcelo Metediera, si se le hará esto, porque más falta. Gracias por acompañarnos hoy. Y vamos a otros temas en este momento.